Música Orilla de aquel arroyo de Bacoya que lleguera Le estoy haciendo el corrido al compa y va el Rivera Póngale mucha atención cuando es un compa cualquiera Desde que se hallaba muerto que no lo podrían hallar Lo cierto es que estaba vivo gozando de libertad Y en la ciudad de Chihuahua verdes lo vieron gastar Música Guerra de Badiraguato déjate mucho que hablar Hay nació en Majeridora querido por Culiacán Y en el rancho Palo Blanco donde empezó a caminar Música Y en la poca saltaba a Mayer se laqueó Porque en varias ocasiones a la muerte el burló Sus enemigos le temen por ser un gallo de acción Música El compa Ismael Rivera es un hombre de valor Con hechos lo ha confirmado Y estos testigos follón Y el fantasma se pasea por Colima y Nuevo León Música 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 Y el corrido se termina Y el fantasma ya se va En su buena camioneta Va a visitar Culiacán Mayer Rivera se llama No se les vaya a olvidar Música Música Música